Como parte de lo manifestado en el informe de la Comisión Interpartidaria presentado la semana pasada en el Congreso Nacional y las diferentes acusaciones que se han hecho en algunos casos de corrupción, ha comenzado a llegar a algunos de los imputados de manera voluntaria. Esto como parte de los pedidos por sus respectivos abogados defensores. El hecho de presentar un informe del Tribunal Superior de Cuenta incompleto sin que se hubiese notificado de que el regidor había incurrido en un delito como de enriquecimiento ilícito o malversación de caudales públicos y uso indebido de los fondos del Estado. En ese sentido, entonces se presenta un recurso de sección para que se evacúe y se traslade a otra instancia para que sea resuelto. Fueron presentados con tiempo, sendos escritos en el Ministerio Público con el objetivo de que se evacuaron medios de prueba correspondientes a declaración de testigos e inspecciones que podían de antemano desde hace aproximadamente seis años haber dilucidado este caso en particular. Asimismo, no solamente por la falta de objetividad, sino que también el recurso interpuesto ante el Ministerio Público en su debido momento porque todo el trámite no había sido determinado o finalizado en el Tribunal Superior de Cuentas. Sin embargo, este día han suspendido las audiencias en torno a estos dos primeros casos. Esto por un recurso de excepción pedido por los defensores. Además, por falta de acciones en contra de los imputados en el pasado. Tomaron un expediente donde ni siquiera tenían mi número de identidad. Para que tengan idea ustedes, revisen los nombres que están ahí, ni siquiera corresponden. Entonces, todo eso fue definitivamente montado a la carrera. Vamos a seguir denunciando esta persecución política de seis años, mediante la cual pretenden equiparar los actos de corrupción que han cometido gobiernos, incluido el actual, con lo que fue un acto político, un acto mediante el cual el pueblo hondureño por primera vez iba a ser consultado. La cuarta urna, fondos que se utilizaron para financiar 15 mil urnas en 298 municipios, en 18 departamentos de este país. No fue una apropiación o una malversación. Para las autoridades del Poder Judicial se continuarán con los procesos correspondientes, siguiendo los recursos que han interpuesto los abogados en estos casos, por lo que esperarán también algunas resoluciones de la Corte Suprema de Justicia. No se realizó en virtud de que la defensa de los señores Flores Lanza y el señor Rafael Barahona presentaron una excepción por falta de acción. Ellos consideran que hasta el momento no hay un delito porque el Tribunal Superior de Cuentas no ha presentado un informe al respecto y por lo tanto no se debió haber presentado este requerimiento. El juez lo declaró sin lugar y ellos se fueron en apelación. A Rafael Barahona y Enrique Flores Lanza se les acusa de haber malversado fondos donados por gobiernos extranjeros por más de 600 mil dólares y de igual manera de haber sacado fondos para un proyecto político de consulta popular. En NotiFide le invitamos a fomentar una cultura por la paz en Cámara Moisés de León, les informó Marco Calix.